Sería imposible no decir, que no me encanta tu juego Es que no puedo estar sin ti, eres mi mayor complemento Rezo un saludo para el Jamming Festival, DJ a un canal de Groove Lions No voy a soltar mi raíz, cantando porquerías no podría ser feliz Prefiero demorarme un poco al dejar fluir, que rimar lo primero que tenga en la nariz Ok familia, el 31 de mayo y el 1 de junio en el Jamming Festival Se original someone, yeah yeah, oh wow Siente el rojito de Lion Man, flow Y a tu lado no habrá soledad, dice que después me hizo para amarte Girl, 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 ahora te tengo y no te sientas a gustar Girl, 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 si eres un sueño no quiero despertar Girl, 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 es que a tu lado por siempre quiero estar Girl, 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 es que eres tu una princesa real Y aquí sigo, de amor al oído, Dios manda un camino para estar contigo Y le pido que sea el testigo, en cada momento hay palabras que digo Yo confío, que sea el abrigo, que eres mi alma y por ese tío Estoy vivo y solo por ti sigo, hoy daría mi vida si quedas conmigo Girl, vuelvo por ahí tu voz, girl, llenarme de poemas al amanecer De entrar y tomar solo de tu ser, girl Y aquí quedaría hasta el anoche ser, girl No sabes que siento cuando en que yo pienso Que eres un regalo